Muere un trabajador al explotar un depósito en la alcoholera de Estella. El suceso ocurría mientras se realizaban las labores de limpieza en la depuradora. Se trata del segundo accidente laboral mortal esta semana en Navarra. ¿Qué tal? Buenas tardes. El fallecido es un hombre de 56 años. Con esta nueva muerte son ya 18 los trabajadores que han perdido la vida en accidentes en Navarra en lo que llevamos de año. Nos vamos hasta Estella. Javier Arbona, ¿qué más sabemos? Sí, Blanca, el hombre de 56 años ha perdido esta mañana la vida en una explosión que se daba en esta antigua alcoholera de Estella cuando explotaba uno de los tanques que se encuentra dentro de la fábrica. En unos minutos ampliamos toda esta información. Hoy hay novedades en cuanto al tren de alta velocidad. Anuncian el inicio de las catas de terrenos para analizar la idoneidad del trazado a su paso por Navarra y determinar por dónde enlazará con la Y vasca. De momento han conseguido los permisos para realizar el estudio en la Sierra de Aralar. Tenemos por fin una solución para el acceso a los terrenos. La Bogacía del Estado ha encontrado ya un camino y vamos a empezar las catas. Podríamos ver una ocupación temporal de los terrenos. Y escucharemos también el testimonio de Alejandro Benito. Su hermano fue una de las 193 víctimas mortales que dejaron los atentados del 11M en Madrid. Su historia se ha escuchado hoy en las jornadas contar el terror organizados por la Universidad de Navarra. Cinco detenidos tras dar una paliza a un joven y a su pareja en Pamplona. Los agentes investigan si los arrestados pertenecen a una banda violenta juvenil. Y este es el ambiente que se respiraba a primera hora de la mañana en el inicio de la carpa universitaria en su edición. De otoño ni el frío ni la amenaza de lluvia han podido con las ganas de fiesta amenizada y arven con la charanga. Y noticia musical de alcance. Lenny Kravitz elige Pamplona para su gira internacional. El artista neoyorquino hará parada el 12 de abril en el Navarra Arena. Es una de las tres únicas citas en España tras su paso por Madrid y la Coruña. Y en deportes, Fortín Rojillo de cara al partido contra el Betis, para el que Vicente Moreno cuenta con todos los internacionales de conseguir los tres puntos, se pondrían en primeras posiciones. Nosotros, sin mirar qué rival tenemos enfrente, pues como te decía antes, hacer un buen partido. Además en el Sadar, con nuestra gente, que ya hemos dicho que nos sentimos fuertes. ¡Gracias!